Un segundo que voy a ver la llegada aquí de carro Dos imperdibles Va, a la de tres Una, dos, tres Y ahora sale Una, dos, tres Bueno, segundo Dos fichas rojas de póker El juego de la moneda, que no tengo anillos y tampoco tengo mangas, así que va Y vuelve Juego de la moneda ¿Cómo lo has hecho? Bravo Increíble